Hoy va a pasar lo que imaginé, me ha costado con tu mujer. No tengo la culpa que pueda también, me va provocando y tú lo sabes bien. No tengo la culpa que pueda también, me va provocando y tú lo sabes bien. No tengo la culpa que pueda también, me va provocando y tú lo sabes bien. No tengo la culpa que pueda también, me va provocando y tú lo sabes bien. No tengo la culpa que pueda también, me va provocando y tú lo sabes bien. No tengo la culpa que pueda también, me va provocando y tú lo sabes bien. No tengo la culpa que pueda también, me va provocando y tú lo sabes bien. No tengo la culpa que pueda también, me va provocando y tú lo sabes bien. No tengo la culpa que pueda también, me va provocando y tú lo sabes bien. No tengo la culpa que pueda también, me va provocando y tú lo sabes bien. Gracias por ver el video.